...aprobado, quedan autorizadas. ¿Y qué? ¿Astenciones va a haber? ¿Cómo? Sí, el senador Maljanz. Presidente, para que usted pueda aclarar después el sentido del voto, como el rechazo o... Ahora lo digo. Gracias. Sí, senadora. Permiso, solicito permiso para abstenerme. ¿Va a haber una abstención? ¿Nada más una abstención? Sí. Y Perotti, dos abstenciones. Perotti, Krexel. Bueno, entonces vamos a hacer la votación en general, obviamente electrónicamente, del... ¿Cómo? Y votamos sí, si lo aceptamos, no, si lo rechazamos. Muy sencillo. En general. ¿Cómo? En general, sí, en general. CD 22. CD 22, barria 18. ¿Ya está, señora? Ya está. Sí, si lo aceptamos, no, si lo rechazamos. Se está votando. ¿Cómo? Perdón, perdón, de uno, de Durango, sí. Sí, aclaro que vamos a votar el proyecto, la media sanción que viene de diputados en general y vamos a votar sí, si aceptamos la media sanción, no, si aceptamos, si la rechazamos. Bien, se me dio como un culo. Es muy sencillo. Bueno, el no es el rechazo y el sí es la aceptación. Bueno, vamos a poner de vuelta el sistema de votación. Sí, rojo es el rechazo, obvio, el verde es la aceptación. Se está votando. Se está votando, pero faltan cuatro segundos, vamos a ponerlo de nuevo. Ahora sí, se vota. Los que voten rojo están rechazando, los que voten verde están aceptando. Ah, ya está. Negativos, 38 votos, afirmativos, 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. Y queda levantada la sesión por lo que veo. Gracias.